Música Bueno ya llegamos, estamos aquí en el aeropuerto en Guatemala Vamos a recoger nuestras maletas ya dispuestos para este Worship Around the World Guatemala Vamos a recoger nuestras maletas Y vamos a encontrarnos con nuestros amigos del Pi de Vida Guatemala Guatemala es un país rodeado de volcanes Y algunos de ellos activos y cerca de la capital También es una cultura llena de colores, sabores y sonidos Que le dan un toque único y particular a su cultura Worship Around the World La inspiración para nuestra canción en Guatemala Llegaría después de visitar algunos sitios que marcarían nuestro corazón Una colonia que está con muchos niños, con mucha necesidad Y ellos viven sacando comida del basurero Sacando lo que para nosotros es basura para ellos Es su medio de supervivencia ¡Guatemala vive vida! Tuvimos bastantes testimonios fuertes de hombres que conocieron a Dios y se apartaron Y ahí tuvimos la oportunidad incluso de hacer bautizos en el mismo lugar Tomaron algunos la decisión de fe de reconciliarse con Dios También pudimos ir a la fundación de habitantes de calle Sigolú Recogen habitantes de la calle pero nos decían que de 100 uno responde al proceso que hacen allí Y por ese uno ellos trabajarían todo este tiempo Y así después de este recorrido con la fundación Pide Vida Tendríamos muchas más razones para ponerle todo el corazón a nuestra canción Peregrinos Bueno ahora estamos acá en zona 21 Estamos en zona 21 con el Pastor León Ahorita vamos a grabar la canción Vamos a encontrarnos con Hilda Ishikoto Quien va a hacer los coros que canta super genial Y esperamos que ustedes disfruten del proceso de grabación de todo lo que se va a hacer Vamos a grabarlo con un chavo que nos prestó su casa Él se llama... Josué Josué pero le podemos decir Joem, le podemos decir Chino, le podemos decir Joshua Tiene un montón de nombres así que si quieren nos acompañan y ven como es todo el proceso Vamos Les presentamos a Chino ¿Qué tal? Mucho gusto Joem, Joshua Como quieran decirle Si no Va a ganar, se va a hacer algo Si nos quiere dejar entrar Hola pero aquí está Hilda Sí, Hilda es la que nos va a ayudar con el coro de la canción Y bueno, quiero presentarse a las Hilda ¿Qué tal? Dios les bendiga Muchas gracias al Pastor León Y a ustedes que nos van a ver Pues nos sentimos muy privilegiados de ser parte de este proyecto tan, tan, tan bueno Que les va a gustar a todos Y aquí está Shekri Hola, ¿cómo están? Pastor, ¿cómo estamos? Gusto de verlos y de verlos Dios les bendiga y ahí estamos para servirles La grabación completa del video Peregrinos Donde estaba involucrado Chesari, Shekri Que son raperos guatemaltecos Y una mujer que tiene una voz espectacular Que ella es indígena guatemalteca Habla una de las 20 lenguas indígenas en Guatemala Hilda Iscotoyaz Shekri llegó allí a la grabación Y él no estaba dispuesto para estar dentro de la canción Pero le propusimos que sí quería hacerlo Y en menos de 45 minutos tenía la letra de la canción Que quedaría al final espectacular esta canción Peregrino Mi vida me recuerda Su misericordia eterna Que su promesa a mí vendrá Su muerte me bastó Para agradecer Que soy millonario espiritual Que soy no de la gloria Diario Por cada gota de sangre Que derramaste en aquella cruz del Calvario Uuuuuh Uuuuuh Eh 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 Un grande ser Eh 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video